La huellatón es la demostración de la primera revolución pacífica en favor de los animales. Durante años son muchas las personas y los animales que han sufrido por la quema indiscriminada de pólvora y globos de mecha en época de Navidad, siendo los segundos los que más sufren y a los que menos atención se les ha prestado. FUTURO SOSTENIBLE ¿Qué tal? Bienvenidos a Área 24-7, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde conoceremos los hechos más destacados de la gestión que se viene adelantando. Hoy hablaremos de la huellatón. La huellatón es un programa que se viene trabajando desde el Área Metropolitana para generar conciencia ambiental. En época decembrina, la ciudadanía quema pólvora y la quema de la pólvora genera no solo consecuencias en la salud de los humanos porque la exponemos, sino también consecuencias a la fauna. Esta es una forma de hacer una protesta pacífica por parte de los animales de compañía, pero en términos generales de toda la fauna. Los invitamos a todos para que entren a la página web de la huellatón y se tomen una selfie o una autofoto, como se denomina para otros. En este sentido, queremos visibilizar a nuestros animales de compañía, pero además generar esa conciencia ambiental. Sí a la vida, no a la pólvora, sí a la huellatón. Este año se busca sembrar un precedente en donde tanto la fauna silvestre, los animales de compañía, ambientalistas, grupos ecológicos y todos los municipios del Valle de Aburrá manifiesten el deseo de no quemar pólvora durante esta época del año. Para lograrlo, se recogerán 25.000 selfies de animales de compañía pertenecientes al Área Metropolitana. Esto será hasta el 31 de diciembre. Conozcamos la historia de dos hermanitos. Ellos son Matías y Tomás y en esta época del año le piden a las personas no quemar pólvora para que la afectación no perjudique a su mascota. Estamos hablando también de Coco. Mi nombre es Matías Zuluaga. Yo quiero mucho a los animales porque son muy cariñosos y muy lindos. Coco es un integrante más de la familia. Yo lo quiero mucho y mi hermanito también. Mi nombre es Tomás y mi perrito es Coco. Es lindo, lo sacamos, es muy divertido. Mi hermanito y yo lo bañamos, le damos comida. Y les quiero decir que los perritos también sienten, sienten como nosotros. En Navidad, cuando la gente tira pólvora a Coco, se pone muy estresado. ¿Por qué? Porque le daña los oíditos. Entonces yo le pido a la gente en esta Navidad no tiren pólvora, por favor, porque los perritos son unos animales muy sensibles. Y no solo los perritos, todos los animales necesitan que los cuidemos mucho. Me parece muy bonito lo que están haciendo este año, que es sobre la campaña Huellatón, que consiste en que nos tomamos una selfie o una foto con nuestra mascota. Es para concientizar a la gente de que no tire pólvora para que no le dañen los oídos a las mascotas. Yo ya me la tomé con mi hermano y es súper bacano. Además, la tenemos que montar a la página de Huellatón para que ustedes también lo hagan y para que concienticemos a la gente de que la pólvora daña los oídos de los perritos. En lo que resta de esta Navidad, acatemos las medidas dispuestas por las autoridades. Evitemos que los animales sufran con el ruido, está en nuestras manos. Este es Área 24-7, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Futuro Sostenible.